Hoy vamos a intentar explicar la teoría del físico británico Leonard Hasselhoff, quien en su libro Soy unimembre, publicado en 1979, dijo que el hombre es como un corcho. Es decir, el hombre es como un corcho parado, dijo Leonard Hasselhoff. Y él sostiene que el hombre debe poder avanzar sorteando uno o dos obstáculos en la vida. Y que una vez sorteados esos obstáculos, en lo posible debe tener la compañía de otro corcho. Esta vez un corcho, digamos, de baja estatura y prácticamente sin expresión. Entonces dice Hasselhoff que una vez que se hayan sorteado los obstáculos y se haya podido dar con el otro corcho, el corcho que es el ser humano debe subir a la superficie de un cuchillo que, en el mejor de los casos, tiene que haber cortado un budín de vainilla relleno de chocolate. En este caso, afortunadamente, este cuchillo acaba de cortar un budín de vainilla relleno de chocolate o dulce de leche. Pero bueno, esa no es la cuestión. La cuestión es que entonces el ser humano debe subir al cuchillo, luego de haber sorteado los obstáculos y de haber encontrado al otro corcho sin expresión, y debe invitar al corcho que ahora lo acompaña a subir. La operación puede ser realmente muy dificultosa. No es fácil subir a un cuchillo que ha cortado previamente al momento de ofrecerse como escalera, como peldaño, un budín de vainilla relleno con chocolate o dulce de leche. Pero, en todo caso, una vez efectuada la operación, ambos corchos deben intentar subir al vaso plástico, dice Leonard Hasselhoff, debe intentar subir al vaso plástico que representa la figura del destino. Ahí está. Es una suerte de poseidón acompañado de la mujer maravilla, digamos. Entonces, esta teoría ha sido muy discutida, y la han rebatido, la teoría de Hasselhoff, pero, sin embargo, él dijo que en el momento en el que el corcho que es el ser humano y el corcho compañero puedan subir al cuchillo que previamente ha cortado, es muy dificultosa la operación, que previamente ha cortado un budín de vainilla relleno de chocolate o de dulce de leche, en ese momento, si ambos pueden entrar en el destino, es muy difícil. Vamos a ver si puede entrar de a uno. Primero vamos con el acompañante. Éxito en la operación. Y el vaso previamente tiene que haber contenido café. Si Leonard Hasselhoff, luego de que su compañero corcho inexpresivo, ahí está, entró al destino, representado por el vaso plástico, si él consigue entrar, sin caerse, el éxito de la operación va a ser fabulosa, sostiene Hasselhoff. Y mientras tanto, el hombre que el corcho es y su acompañante inexpresivo descansan en el fondo del vaso que es el destino, representado por Poseidón y la mujer maravilla. Mientras tanto, dice Hasselhoff, es conveniente recitarles el poema del corcho que escribió Hasselhoff a propósito de esta teoría, a propósito de este pensamiento. El poema del corcho dice así. En la noche te veo, corcho amigo, en la noche te veo disociado de la fuga del aire, del destino, de este tiempo de andar enamorado. Si yo estuviera solo, corcho amigo, si yo estuviera solo y distanciado, ¿Quién en mi porvenir irá conmigo, corcho amigo, mi amigo desolado? Una vez recitado el poema, sostiene Leonard Hasselhoff, o como se llame, es conveniente alejarse lentamente del hombre que es el corcho y que tiene un compañero inexpresivo y lentamente del destino que es un vaso plástico con estas figuras que acaso son Poseidón y la mujer maravilla. Alejarse lentamente y saludarlos con la expresión de alguien que realmente está muy apenado por despedirse de una hermosa idea que es igual a la nada.